3, dale Ya no puedo más Estaba a buscar JR Disco Primer Impacto JR Disco Impacto JR Presenta al Grupo Lata Siga con la punta Siga con la punta A Víctor DJ Ahí a Víctor DJ Radio Lata Ahí se menea la cadera La cadera se menea la cadera Culequita cate Culequita cate Culequita cate Culequita cate Culequita cate Shhh Yo sigo 4 4 4 4 4 Culequita cate Culequita cate Culequita cate Y yo sin ti Y tú sin mi Eso no me gusta, eso no me gusta ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarró el temblor? Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Cuidado con los cables Para llegar a tus hoyitos Suavecito, suavecito Hay lo que gusta de colaborar para el grupo Acción, tres Acción Muy buenas tardes, mi nombre es Radiolata, el original Y vamos a mandar